Pero a principios de este gobierno, el Ministerio Público allanó la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público debe decirle al país qué encontró ahí y sobre qué base hizo el allanamiento y además si un tribunal aprobó ese allanamiento, porque hay que decir todas las cosas como son. Todas las pruebas que exige la Cámara de Diputados a los miembros de la Cámara de Cuentas deben ser ofrecidas para que el Pleno de la Cámara de Diputados conozca lo que está pasando ahí. Donde por cierto hay muchos profesionales capaces, pero que no se ponen de acuerdo sobre cómo dirigir esa institución a un nivel tal que el presidente de la Cámara de Cuentas llegó a decir que él es un preso de confianza. La Cámara de Diputados